Música Muy buenas a todos gente, bienvenidos a PokeSorteo Semanal, donde a lo largo de esta semana hemos estado Sorteando un Jolteon totalmente preparado para el competitivo Bien criado y bien entrenado, con naturaleza miedosa Con EBS 252 en ataque especial Y a 152 en velocidad 4 en salud Como objeto la vida esfera Y de movimientos tiene Volteo cambio, bola sombra, poder oculto de tipo hielo y rayo Muchísimos habéis participado en este sorteo Y ya es hora de dar al ganador Que el ganador es Silver 5555 Enhorabuena Silver, te llevas este pedazo de Jolteon Y para recogerlo tendrás que ponerte en contacto conmigo por Twitter antes del martes Ya que a partir del miércoles no estaré Así que ya sabes, ponte en contacto conmigo antes del martes Y te entrego a tu Jolteon Vamos gente ahora con el sorteo de esta semana Que va a ser un pedazo de Chandelure Totalmente también preparado para jugar competitivamente Bien criado y bien entrenado Que va a tener como habilidad absorbe fuego De naturaleza tendrá la modesta Y los EBS estarán repartidos 252 en ataque especial Y 252 en velocidad Los 4 restantes estarán en salud Como objeto tendrá el pañuelo elegido Para que pueda pegar muy rápido Y como movimientos tendrá Psíquico, Energibola, Bola sombra Y Lanzayama Este es uno de los Pokémon que más me estabais pidiendo Así que os lo traigo El señor Chandelure Que es uno de mis fantasmas favoritos Así que gente Para participar en este sorteo Es tan fácil como estar suscritos al canal Seguidme en Twitter Y retuitead el tweet que hay abajo en la descripción De esta forma yo vendré el domingo que viene Para decir al ganador de este pedazo de Chandelure Y para sortear el Pokémon Que durante toda esta semana Me pidáis abajo en los comentarios Si no me dejáis comentarios pidiendo mi Pokémon No podré sortear ninguno Así que gente Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like Comentad que os ha parecido Y nos vemos en el próximo vídeo gente Adiós Chandelure 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 Gracias por ver el video.